Bueno, pues hoy les tengo una entrevista sensacional para todo nuestro hermoso público. Tenemos, bueno, aquí una visita excelente, guapísima, qué barbaridad. Enfóquenmela, por favor, señor productor. Mis camarógrafos están muy nerviosos. Quiero el enfoque total. Ya sudaste. ¿Quién está aquí con nosotros? ¡Bravo! ¡Bravo! Buenos días, yo soy Francia Llorix, Miss on America International de mil dieciocho. Ándale, ¿de dónde eres? Yo soy de Brasil. De Brasil, qué hermosa mujer, ¿eh? Qué hermosa. Gracias. Totalmente. Pedro Linares, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico, muy agradecido, muy agradecido que nos hayan podido invitar aquí. A ver, platíquenme qué andan haciendo aquí en la ciudad de Guadalajara, y con esta bella mujer que. Pues yo creo que. Que la trajiste aquí al programa de Arriba Corazones. Claro que sí. Esto yo creo que Fran lo puede explicar mucho. Sí. Pero estamos hablando de un concurso de talento y belleza que tiene ya treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años. Treinta y tres desarrollado en Los Ángeles. Uh-huh. Y es la primera vez que se desarrolla fuera de Estados Unidos y es en Guadalajara. En Guadalajara. Así es. Vaya cosa. A ver, platícanos. Sí, entonces tenemos, perdón mi español, no hablo bien. No, te entendemos muy bien, tú tranquila. Entonces tenemos des ocho candidatas. Uh-huh. De varios países de América Latina. Estas candidatas están participando de una competencia. Uh-huh. De belleza, de talento, tiene que saber bailar, tiene que saber actuar. Entonces, dos de noviembre es la final, eh, a las ocho de la noche, y en teatro palco, estas ticas, vamos a ver quién será la nueva reina de Misión América Internacional. ¿Cómo te sientes, a ver, por qué? ¿Ya conocías Guadalajara? No, no conocía Guadalajara. ¿Qué te parece Guadalajara? Es muy parecido con Brasil. ¿De veras? De las partes, sí, de verdad. Bueno. Me siento en casa acá, me gustó mucho. Ya fui a Cancún, pero Guadalajara la primera vez. La primera vez, sí. Sí. ¿Qué te gustó más de Guadalajara, su gente, qué, qué te parece su gente también? Sí, su gente es muy cálida, muy amable, me gusta mucho. Uh-huh. Eso nos da mucho gusto. ¿Y qué has probado de aquí de Guadalajara? Bueno, tienes tu cuerpecito, tienes que estar en línea, de todos modos, pero platícanos, a ver, tus experiencias. Ayer probamos carne de jugo. Ah, carne en su jugo. Esto. Me gusta mucho. Oye, el fin de semana estuvieron en Mazamitla y ahí las trataron genial. También. Y tuvieron la oportunidad de probar un montón de platillos típicos mexicanos y disfrutar de la esencia precisamente de un pueblo mágico, ¿no? Que eso sí. Exactamente. Muy bonito, fue muy bonito, muy bonito. Platícame, ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo te sientes de ser, de ser Tour Miss Panamerican Internacional? Que eso es bien importante para nuestro público. Sí, entonces, yo ya venía de una otra, de un otro título internacional. Ajá. En 2017, gané una corona de Miss Asia Pacific International. Entonces, yo venía de una preparación muy grande, muy larga, de estética, preparación corporal, de inteligencia, porque una Miss hoy no es solamente belleza, tiene que ser una mujer completa. Muy bien preparada. Sí, principalmente en su interior, porque tenemos que ser psicológico para enfrentar todos esos días de competencia. Entonces, esto es una preparación ardua, pero gratificante. Y todos los días. ¿Cuántos años tienes, se puede decir? Tengo 27 años. Veintisiete años. Sí. Tienes mucho ángel. Tienes mucho ángel. Gracias. ¿Verdad, Pedro? Pues claro que sí. Yo creo que ella representa realmente lo que es este evento y este espectáculo, ¿no? Esto, nosotros hemos tenido la oportunidad de traerlo en Bunker, que somos los organizadores. Hemos tenido la oportunidad de celebrar aquí, de desarrollar aquí este proyecto y ha sido para nosotros un reto muy grande, porque lógicamente es difícil esto, empezar un proyecto que lleva tantos años en Estados Unidos, también adaptarlo aquí, ¿no? Pero por eso nosotros hemos querido darle como un enfoque diferente y de hecho lo denominamos un concurso de talento y belleza, porque no es solo la belleza. O sea, cada una de las chicas que vienen, de los 20 países que están representados, son emprendedoras, tienen proyectos propios, están muy vinculadas con acciones sociales, por ejemplo, que ha sido muy importante. De hecho, ayer, por ejemplo, tuvimos un evento, pues la verdad que salió muy bien, muy bonito, en el Acuario Michín. Hicimos un evento solidario, la recaudación se dedica a la unidad de niños quemados del Hospital Civil de Guadalajara y fue mucha gente, la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy bien organizado y salió todo muy bien. Y entonces, bueno, es ese enfoque diferente que queremos trasladar precisamente a la sociedad, ¿no? Que los concursos, no por ser de belleza, no tienen nada que ver con los concursos de hace diez años, ¿no? Sino al final son emprendedoras, gente que tiene, pues, mucha iniciativa, sus proyectos. Cada una de estas chicas, yo creo, es importante, me gustaría transmitir una 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 imagen de este concurso para que nos demos cuenta, entre las veinte chicas, simplemente en sus canales de Instagram, podemos tener acceso básicamente a unos cuatrocientos mil seguidores, entre la suma de todas ellas. Ellas han estado durante todo el fin de semana mandando imágenes de Mazamitla, de Guadalajara, de las actividades que hay, o sea, es una, es un traslado de la imagen de Guadalajara a veinte países, o a muchos más, pero a mínimo a los veinte países que están representados y yo creo que eso es muy importante para para la para la imagen de la ciudad y para hacer. Claro. Pues marca marca ciudad, ¿no? Que es lo importante. Y además Guadalajara es Guadalajara, Guadalajara es hermoso, yo creo que todo el mundo quien visita nuestra ciudad se van muy felices y contentos y esto es muy importante para nosotros. Claro, claro. Gracias por. Claro, claro, claro. Por dar a conocer nuestra ciudad y bueno, pues esta mujer excelente, aquí la estamos viendo, observen la guapísima, qué barbaridad. ¿Quieres decirles algo a nuestro público? Nuevamente la invitación, ¿qué te parece? Sí, me gustaría mucho invitar a todos ustedes para que en dos de novembro en teatro palco para conocer la próxima reina de Miss América Internacional. Un aplauso, con esto terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y espero que nos podamos ver el sábado allí. Así es. Muchas gracias. A ver, señor productor, antes de irme al corte, enfoque total aquí a mi bella Fran, por favor, porque está excelente, guapísima, y saludos a nuestro maquillista, su maquillista, su asistente, todo. Bueno, tenemos pases para nuestro público, perfecto, aquí me dicen que tienen pases para nuestro público de Arriba Corazones para que participen. Esto es la gran belleza que tenemos por parte de todos de Brasil también que está representándolo. Gracias, muñeca, que te vaya muy bien. Muchas gracias, un gusto. Muchas felicidades. Enfoque total, mándales un beso, por favor, a todos nuestros hermosos públicos. Un besos, Arriba Corazón. Arriba, ¿cómo? Nuevamente, una, dos, tres, arriba. Arriba Corazón. Eso. Con esto nos vamos con un mensaje y regresamos.